...unos 15, entre 15 y 10 días antes que la uva de verdejo, para que tenga algo más de acidez. Y bueno, la copa, el color es bastante amarillo pajizo, con bastante color, como suelen ser los verdejos. Y la burbuja, lo que digo yo siempre, en una copa la burbuja, si tienes suerte, sale una burbuja magnífica, y si no, pues no hay burbuja, cada uno en su copa tendrá, a mí me pasa, de una botella a las 6-7 copas que salen, y cada uno es duele. Pero bueno, la burbuja donde se puede apreciar bien es en la boca, o sea, en la lengua la sensación de la burbuja fina es donde se puede ver. Los aromas sí que se distinguen a la verdejo, porque están un poco más atemperados, no están tan frutados, a lo mejor, claro, los 24 meses se notan, quizás más aromas de lácteos, de mantequilla, algo de panes... Y luego en boca sí que es en donde se nota la burbuja, la lengua, es una burbuja bastante fina. Llevan otros espumosos que he probado de verdejo, suele ser una burbuja un poco más gruesa, pero más vasta, y este quizás sea por ya tener los 24 meses, al tener dos años de la crianza, pues se ha hecho una burbuja muy fina. Si veis, no es demasiado potente en boca, tampoco se están consiguiendo con la verdejo unos espumosos con demasiada estructura, en general, pues bueno, ya te digo que para lo que es un vino de fiesta, que es lo que yo tenía en mente, creo que ha salido bastante bien. Me gustaría que comenzaseis también un poco las impresiones vuestras, porque si os digo la verdad, con este producto es la primera carta que ha dado en público. Entonces sí que me interesaría, aprovechando que hay gente que me dijese opiniones sinceras sobre el producto, porque hasta ahora los que me han dicho algo quizás me fuesen parte interesada en el asunto de la noche. La cantidad de azúcar es bastante alta, es un brud, pero no es demasiado seco, pues están buscando un poco también el consumo a nivel público en general y más que nada en fiesta. El miedo mío era ese, es decir, a lo mejor le dejo demasiado falto de... Bueno, lo más que si está bien hecho, pues no pierda, no tenga por qué perder. No, no, lo tienen un montón. Entonces, pues, lo has querido hacer histórico. Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero, pues, ya desde que no te encuentras un producto comercial que se llama el millón de agro de general. Volverse loco con un producto un poco especial. No, no, es imposible porque no hay público para ello. Ahora sabes, pues tú no ves, desde que acá jalo al pie. Eso que me gusta es que tampoco tengas expectativas de buscar un...